Hey tú, estoy viendo tus nueces, se ven buenas, quiero tenerlas Hey tú, ven tus pantalones, y son tus nueces, o es un ratón, no Es la canción, canción de las nueces La canción de estas nueces, no de las otras, porque no soy gay, oh no, no, no soy gay Gracias por ver el video